La Azul y Blanco ya está en Washington listos para enfrentar a la selección de Argentina. Selección de Guatemala llegó a eso de las 3 de la tarde más o menos aquí a Washington. Se trasladó directamente al hotel de concentración para poder descansar y ya mañana tener el último entrenamiento previo al gran partido que todos esperan. El partido como ustedes ya saben será este viernes. La hora era quizás una de las grandes dudas porque ha estado cambiando muchísimo. Estaba un poco indeciso, denunciaban una hora, luego la promotora anunciaba otra hora. Pero bueno nos indican que el partido finalmente va a iniciar a las 6 de la tarde hora de Guatemala, 8 de la tarde hora local. Así que bueno esta es quizás una de las grandes dudas que habían. Tema de bajas como ya sabemos pues no estará ni Nathaniel Méndez Line ni Aarón Herrera. Dos jugadores que son muy importantes en azul y blanco no estarán en este partido. Uno por tema de lesión, otro por decisión propia también. Y bueno después plantel completo, Nicolas Hagen se integró directamente al grupo al llegar aquí al hotel de concentración. Él había viajado luego de las eliminatorias con su club para poder entrenar. Pero ha tenido el permiso para venir a jugar este partido que es muy importante. Un partido que no es de todos los días. Enfrentar a la campeona del mundo argentina. Así que bueno será un partido que podremos disfrutar y llevarles todos los detalles. Pero de mañana también tendremos los imágenes y también detalles del entrenamiento del azul y blanco. Para que usted esté al día de nuestra selección nacional. Y por supuesto agradecer porque toda esta cobertura es gracias al apoyo y a la confianza de nuestros aliados. Como lo son Soccer Manía, Sports & Travel GT, Deportes Van Trab y Gana 777. Así que aquí estamos ya listos para llevarles todos los detalles de lo que suceda con nuestro azul y blanco.